Grupo Cero Televisión Muy buenas Norma, ¿qué tal Norma? ¿Cómo va todo en esta jubilosa primavera y fiestas de San Fermín, de no sé cuánto, de todos los santos, no, de un santo solo es, no? De San Isidro. Que se festeja en Madrid la fiesta de San Isidro. Estaba casado con María de la Cabeza. ¿Y sabes por qué se lo festeja? ¿Sabes por qué se lo festeja? Porque es el patrono de la ciudad de Madrid. Y está todo Madrid lleno de gente, ¿no? Sí. Hay mucha gente en fiesta, porque hoy estamos a lunes, el programa llegará mañana, pero nosotros estamos grabando. Sí, hay un entusiasmo general, todo el mundo está en Madrid y están disfrazados de chulapas y chulapos, y hay reuniones ahí en este... ¿Y que tu cuento va a tener que ver con eso? ¿Eh? ¿Tu cuento va a tener que ver con eso? El próximo. No, el próximo. No sé. Ahora, este... Escribí un cuento. Que se llama... Se llama Ver para creer o crear para ver. Ver para creer. O crear para ver. Para ver. Sí. Ok. Muy bien. Adelante, Norma. Decidí salir de paseo, un ómnibus me llevó a la plaza del pueblo. Avancé unos pasos por una calle de tierra que se interrumpe al atravesar la ancha ruta asfaltada, la única que llega al pueblo. Me separo progresivamente de los terrenos poblados por los mismos que han construido sus casas, siempre de una manera irregular, no sabiendo nada de urbanismo ni de cómo se construye un pueblo. Así me voy alejando y me interno por los terrenos vacíos. Solo algunas casas abandonadas y destruidas aparecen de tanto en tanto. En medio de una vegetación salvaje que crece entre los charcos y una humedad que me hizo presentir que un río estaba cerca. No era un río, sino un lago. Una vasta extensión de agua donde apenas se podía vislumbrar la otra orilla. Y pude ver en la lejanía sus pequeñas playas de arena rubia y algunas fincas agrupadas y otras dispersas, señal de que ahí había vida y que otros como yo vivirían en ese lugar. Me llené de alegría. Era como si ese nuevo horizonte me hablase de cosas futuras, donde se podría comenzar una nueva existencia. Y me distraje mirando a los pájaros. Se van, vuelven, dan volteretas. Son unos intrigantes. Siempre comenzando una nueva aventura en el espacio. Siempre en la inquietud del viento y del calor que los agobia, pero que ellos prefieren. Me quedé inmóvil, mirando ese paisaje desconocido para mí. Y un tanto desconfiando de mi visión. Era como haber encontrado un pequeño oasis en medio de la selva. Y quedé muy sorprendido por haber tenido ese pensamiento sobre un futuro nuevo y diferente. Desconocido como todo futuro. Pero con una existencia que ese me insinuaba. Tantas caminatas que me llevaron por distintos caminos y distintos destinos. Pero ahora me sobrevino en esa quietud un instante sobrecogedor. Tenía que aprender a quedarme quieto, como los árboles. Aprender a mirar. Disfrutar de la declinación con serenidad, como declinaba la tarde. Sin luces, ni lámparas, ni reflectores que perforasen el silencio. Doblegué mi cuerpo como reverenciándome y corté una flor que crecía sorpresivamente entre los pastos y la mole amarronada de los cerros. Cuando levanté el cuerpo y luego la cabeza vi a lo lejos una columna de humo que subía hacia el cielo y que poco a poco se disipaba en el aire. Por el lago se acercaba lentamente un bote oscuro y al llegar a la orilla descendió un joven con un andar tambaleante como tanteando el espacio. Acompañado por un perro que pegó un salto y arqueando el lomo comenzó una serie de ladridos que se me parecieron interminables. Cuando se apaciguó nos pusimos a conversar y así me enteré de su ceguera. Le pregunté por ese cacerío desparramado que se veía a la distancia y me contestó que eran las propiedades de un señor dueño de un sembradío. Todo un pequeñísimo complejo donde había un prostíbulo y que una de esas casas era la casa de los ciegos. Sí, una casa donde no hay nadie ni nada para ver. Donde las cosas dejaron ya de ser cosas. Porque han abandonado sus cuerpos y los espejos han escondido todos sus fantasmas. Solo existe un leve sonido que son disparos de colores y sombras que giran y giran en un torbellino de formas sin llegar a alcanzar ninguna forma. Y uno se queda solo, a solas, con su mirada que teje y desteje los hilos de alguna trama en el espacio. A esa casa la llamamos la casa de la mirada. Porque no hay nada, nada que ver. Cada uno solo tiene que poblar de nuevo la casa con sus imágenes. Por eso la llamamos así. Porque es la casa donde se aloja la mirada. Los más viejos nos dicen que no es que hay que ver para creer, sino que hay que crear para ver. La percepción no es hacia afuera, sino hacia uno mismo. El duelo es entre el infinito de afuera y tu propio infinito. Pero no hay que temer, porque al entrar en ti mismo no sales del mundo. En tu sangre navegan imperios, turbinas, bibliotecas, jardines. También hay animales, plantas, seres de otro mundo, galaxias que circulan entre las neuronas de tu cerebro. Entras en lo que vio el astrónomo en su telescopio. En lo que vio el científico en su microscopio. En ecuaciones matemáticas donde se juntan el desorden y la armonía. Ves los átomos y los electrones girando a su alrededor. El mapa del cielo reflejado en el espejo de la música. Asistes al nacimiento de otros mundos cuando los ojos no ven. Habría que plantar ojos ciegos en las plazas. Y construir sobre ese espacio de inestable por el que me mudó con cuidado las casas de la mirada. Así llegarás a la comprensión de que el hombre no es lo que ves. El hombre siempre está más allá. Es el mejor equilibrista bailando sobre la cuerda floja de la vida. Inventando siempre lo que aún no existe. Y así engaña al tiempo y a la vez despierta al alma. Cuando te metes dentro de ti mismo no hay puertas de entrada ni de salida. No eres tú el que abre los ojos y mira. Sino que es el paisaje el que abre los ojos y te mira. Se pone a tu lado y echa a andar como si fuese tu sombra. Se agigantan los sentidos. Nacen nuevos oídos. Se escucha hablar del universo. Al universo consigo mismo. Somos también su lengua y su oreja. Sus palabras y su silencio. La luz se va por un paisaje de reflejos y regresa a sí misma. Es un ojo que se mira en sus inventos. Estamos alejados. Alejados de las superficies ciudadanas. Vivimos después del lago. Y hemos creado nuestra propia superficie. Donde fluye un manantial de presencias. Y todas las ficciones ruedan por el suelo. Nuestros sentidos no están en guerra con el mundo. Son el mundo. Inventamos otra memoria. Otro presente. No es un mirar deshabitado. Los sonidos son cuerpos transparentes. Se oyen los silencios. La mirada es como una semilla que luego florecerá. A nosotros, como a ti, no nos falta nada. Siempre estamos llenos de nosotros. Pero nunca somos el mismo. El tiempo gira. La tierra gira con el tiempo. Pronto anochecerá. Y el desconocido se irá. Y no se irá. Dejará su eco resonando en mi oreja. Que será. Que será desde ahora distinta. Será la oreja que escucha cuando callas. Y sin sonido pronunciaré tu nombre. Hermano. Muy bien. Continuará. 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 Vaya paseo se ha hecho el chico. Sí, ¿no? Sí. Allí va a caminar. Qué bueno. La Casa de la Mirada no es un poema de Orozco. No. La Casa de la Mirada de Orozco no es. No hay ningún poema de Orozco. Pensaba. No. Algo sobre eso escribió Octavio Paz. Ah. Pero no es Orozco. Bueno, y no tendrá nada que ver con lo que acabas de escribir. Sí. Digo, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Una casa para ciegos. Sí, una casa donde había que crear las imágenes porque no había nada para mirar. Por eso se la llamó la Casa de la Mirada. Qué bueno, qué bueno. Y claro, y que las imágenes que uno va a utilizar son las suyas, ¿no? Claro. Que no hay que tener miedo, dicen, hay que tener miedo. Sí. Y son las imágenes que te fueron construyendo también, ¿no? Depende. ¿No? Porque mirar el átomo con los electrones alguna vez te pasó por la cabeza esa imágenes. ¿No? O alguna vez te pasó el microscopio con las neuronas. O alguna vez te pasó... Que cuando te pasa el lenguaje te puede pasar cualquier otra cosa, ¿no? Claro, claro, claro. A través del lenguaje, ¿no? Claro, que le damos todas las imágenes. Y después, otra cuestión, ¿no? Porque estábamos con la percepción. También el oído, ¿no? Se modifica. Cuando uno se vuelca sobre sí mismo. Y es el oído donde se escucha lo que no está dicho también, ¿no? Esas voces interiores donde el otro calla, pero tú escuchas sus silencios, ¿no? Es un oído como el oído de un psicoanalista, diría. Que escucha a pesar de que tú no digas nada. Está, está en el aire, ¿no? Yo no creo que esconde algo, aunque puede esconder algo con el silencio, pero no. No se puede esconder. No, no se puede esconder porque insiste, ¿no? O sale la imagen, o sale la palabra, hay una insistencia ahí, ¿no? La máquina sigue funcionando, aunque tú estés callado. Aunque no quieras hablar, ¿no? La máquina sigue funcionando. Y, bueno, y después es otra cuestión, ¿no? Es luchar contra, que no está en contra del mundo o nadie en su particularidad. Está en el mundo, ¿no? Aunque no vea lo que otros ven, ¿no? Que es un humano, como tú, como yo, ¿no? Es un humano. Un humano que va en busca de... Este va en busca de una cierta felicidad, el que salió a dar la vuelta al paseo. Bueno, pero al principio está súper feliz, ¿no? Con lo de los pájaros. Claro. Pasto recoge una flor del suelo, se entretiene con el vuelo de los pájaros. ¿Qué es, no? Van y vuelan y vienen y revolotean y se van. Cuando viene el frío y regresan con la primavera, ¿no? El vuelo de los pájaros también. Interesante, ¿no? Para la vida de un hombre. Y después esa enseñanza que siempre nos dejan, ¿no? Que el hombre no es lo que uno ve. El hombre es ese más allá, ¿no? No es la imagen, para decirlo más correctamente. No es la imagen, ¿no? No es la fachada del hombre. El hombre es ese más allá. Hay que hacerlo hablar y escuchar lo que dice, ¿no? Lo que dice de lo que no sabe, ¿no? De su alma o de su existencia o de su invención, ¿no? Porque el invento también es muy especial, ¿no? Un invento es poner una cosa nueva en el mundo. Es darle al mundo algo que no existía. Y eso es una capacidad que tiene el hombre, ¿no? Del invento. Algo que no está y que de pronto está en el mundo. ¿No? Y que modifica toda la estructura. Fijate el electrón, por ejemplo. Cómo nos cambió la vida, ¿no? Con todas las cosas útiles que se hicieron en la electrónica. Desde el horno de la cocina hasta, no sé, que nos cambió la vida, ¿no? Desde el microondas, ¿no? Bueno, pero es estar en el mundo. Lo importante es eso. Es poder estar en el mundo. Y estar en el mundo es tener una mirada del mundo diferente también, ¿no? Bueno, pero es poder ver algo del mundo. Es algo poder. Porque hay gente que solamente se ve a sí misma, ¿no? Sí, pero no se ve. Son mentiras. Porque si se ve a sí misma está con todas estas imágenes que inventa, ¿no? Porque... Que tiene en la mirada. Porque es toda la humanidad que uno lleva en la mirada. Así que somos muchísimo más ricos de lo que pensamos. ¿Cómo? Que somos muchísimo más ricos de lo que pensamos. Y sí. Y sí. Y sí. Estamos en un mundo. Y la cultura nos mueve, se mueve inconscientemente en cada uno de nosotros. Está la cultura es metida. Está el presente metido. Lo que no está es el futuro, pero hay que construirlo para que esté, para que se haga presente, ¿no? Porque un hombre lejos de sí mismo se tiene que preguntar, ¿y dónde estuve? ¿Tan lejos de mí? ¿Dónde estuve? ¿En qué país? ¿En qué lugar? ¿En qué mundo estuve? Que no estuve en mi mundo. Que no estuve conmigo. Que me parece fundamental para lo humano, ¿no? Porque uno ahí se vuelve más humano. Tiene un mundo. Tiene un... Ahí el cuento dice un infinito con otro infinito, ¿no? El universo es lo que habla, lo que uno puede... También se dice cosas, ¿no? Uno puede escuchar. El giro del universo, ¿no? El universo, que no es la tierra solamente, ni son los terráqueos. Es el universo. Es una magnitud que es infinita, ¿no? Pero yo también puedo tener una magnitud infinita. En mi interior. Si creo cosas, si creo... Si no es Santo Tomás que dice que hay que ver para creer. ¿No? Sino que creo cosas nuevas. Una obra de teatro, un poema, un cuento. Son cosas nuevas que he vierto ahí, ¿no? Y ahí veo cosas nuevas. ¿Dónde estaba este cuento? No estaba en ningún lugar. Recién ahora veo. ¿No? Después del invento. Después de ese acto donde... Sublimo. Me he pasado de un estado a otro estado. Habíamos elegido este. Me acosa una pasión. Ay, pobrecita. Está dedicado el libro a todos mis países, a todos mis amores. ¿A todos mis países, dicen? Y la primera parte se llama Aires. Y se titula el primer poema, una memoria de perfumes. Una memoria de perfumes y un ruido vago me despiertan. Me reclino. Entra por la ventana un tono de luz desalentado e inseguro. Todo es una espesa somnolencia. El día es una niebla seca y fría. Pasa un hombre cantando una canción lejana. Me despliego. Salgo de la gloria nocturna de los sueños y morrío de mí. Cada cual tiene sus vicios. Y me tomo de la mano de la noche cual de un benéfica nodriza. Cual de una benéfica nodriza. Y exprimo sus leches cantarinas. Estoy contenta de estar viva. Después, viene el mañana. Un viento se levanta. El espacio sopla dentro de un agujero. Y es la voz del vacío que me habla. Sube de tono. Se eleva en un sollozo. Es el llorar del mundo. Se hace más fuerte aún. Aúya. Brahma. Tengo sensaciones extrañas. Todas frías. Un escalofrío me recorre por dentro. Como un recuerdo nunca ha sido. Un frío de lo que no sentiré. Me muerde los músculos, las entrañas. Y soy un temblor. Un crujir de cosas. Un caer en pedazos. Me desvanezco al tiempo que las palabras como cuerpos celestes. Delinean figuras orbitales de posición cambiante. Y en cada latitud pierden su forma. Pero no dejan de moverse. No cesan. Ahora ya no tienen ni siquiera forma. Se escucha solamente un ruido deslizante. Se aprietan sobre el tiempo. Le demarcan una cintura oscura. Opaca. Es el mañana. Pero pasa el temblor. Una luz blanquecina se filtra de timidez naciente. Y rompe el alba. Amanece. Parece que venimos del cuento, ¿no? Como si creyeron una mirada, ¿no? Claro, ¿no? Como una mirada interior, ¿no? Una película interior, ¿no? Sí. Ensayo de poema. Una luz intensa refleja a colorados en medio de las calles. Cae levemente el fin del día en medio del paisaje. Todo es calcáreo y seco. Y la cuesta se disuelve en otra cuesta. Hay castillos. Castillos en el aire donde habitan duquesas. Y todo es de otro tiempo. Ya que hace tanto que no escribo. Que hace tanto que no vivo. Estoy aquí en el ocaso opuesto, mirando el fuego frío. Y asisto al simulacro. ¿Estoy por algún lado? Recorro las paredes visibles de este cuarto. Y para evitarla, le pego fragmentos de mis sueños. Vagos, blancos, papelinos y trazos oscuros. Cosas de nada que atrasan el sonido de mis dedos. Hay un volver de páginas y la historia continúa. Pero pregunto al argumento. ¿Qué está más alto que mis manos? Y todo está más alto. Hay una cima que no alcanzo. Y mi alma cautiva en este cuerpo. Pierde la dignidad. Y acepta el desvarío. No sé por qué. Lo noto de repente. Repaso los deberes. Y es ocasión de estar alegre. Pero la que así piensa de mí. Está detrás de mí. Me toca el hombro. Y yo me desvanezco. Mentiras de la luz. Y versos como estrellas. Disuelven las partes de mi cuerpo. Y salgo de la niebla. Levanto la cabeza y no hay susurros de ciudad por ningún lado. Pero converso con las casas, las piedras, los letreros y el cielo. Yo que hace tanto que no escribo. Estoy aquí y ensayo este poema. En esta atmósfera y en esta alcoba a la que pertenezco. En esta tierra castellana que alberga sueños míos con ruido de escasez de aguas. Donde intercalo mis meditaciones. Todo eso que existe es quizás porque otra cosa existe. Yo que hace tanto que no vivo. Tengo aún fuertes las manos. Como si entretejo con ellas los hilos invisibles de países distantes, jugando a lo distinto. Me lleno de preguntas. Me deshago de formas. Me pierdo por las calles. Aplaudo a otra bandera. Comparezco incansable de males que no tengo. Me enamoro furtiva de hombres extranjeros. Tengo ilusión de viento, don Zaninez. Pero hay lo que hay. Tiene la culpa el verso. Pero hay algo de sutil, de incomprensible. Una noción de lo desconocido que vuelve inútil la memoria. Un empecilamiento de lo que no quiere ser interrumpido. Hay que puedo no vivir cuando no escribo. Pero hay días que caen cual nieves de silencio. Todo en estanco, como un lago desierto, en un paisaje que no existe. Bravo. Bravo con el ensayo. Te salió bien. Te salió muy bien el ensayo. Qué poema. Esaño de poema. Lindo, ¿no? Guau. Qué bueno. Qué viaje. Qué bueno, ¿no? Pero hay lo que hay. Tiene la culpa el verso. Qué bueno. ¿Ves? Hablas de esta tierra castellana que alberga sueños míos. Sí, hablo de España. Y de un pueblo. Todo esto que existe es quizás porque otra cosa existe. Muy bien. Muy bien. Pues, muy contenta de inaugurar ese nuevo libro. Voy a ponerlo a la marca. Y después nos vamos. El próximo nos vamos a meter. Bueno. Muy bien, Norma. Ok. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos y seguimos entonces la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Podéis compartir en otras redes este programa y de Televisión Grupo Cero. Y seguimos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.